Es la raza 102.3 100.1, la estación de los madrazos. Rápidamente vamos a felicitar a Daniela, vamos a felicitar a Carla, también vamos a felicitar nada más y nada menos que a Idalia. Felicitamos también a Yasmín, igualmente a Kenia, también Heidi. Heidi, saludos, felicidades para Mónica Suárez también. También para Ana, para Yelinda y para su coach, el compa José Ortiz. Equipos del Bayern Múnich que el día de ayer se coronó campeón allá en la ciudad de Genzio en la temporada 2017, en el cierre de la temporada 2017 en la Liga ASA dirigida por el compa Alex. Y bueno, también vamos a felicitar nada más y nada menos que al equipo de Italia que las muchachas dieron todo de ellas, pero desgraciadamente no se pudo. El equipo Bayern Múnich se alzó con el campeonato. Muchas felicidades para ellos, para los dos equipos, muchas felicidades. Y gracias por divertirnos, darnos emociones con goles, porque hubo bastantes goles. Un partido que al principio, en el primer tiempo, estuvo cerrado, pero ya en el segundo tiempo se abrieron los dos equipos y hubo bastantes goles. Al final, Bayern Múnich derrota a Italia 10 goles a 5, si no me equivoco. Pero bueno, a los dos equipos muchas felicidades y gracias muchachas por ahora sí que divertirnos. Creo que dieron todo de ustedes. Y bueno, pues nosotros los aficionados nos divertimos, ¿no? Vimos belleza, vimos goles, vimos golpes en ciertos tiempos del partido. Pero bueno, disfrutamos y eso es lo importante, ¿no? Felicidades, felicidades a Italia, felicidades a Bayern Múnich, que se corona campeón de la Liga ASA allá en la ciudad de Gensbio.